con la página. Estamos ultimando detalles mientras vosotros vais entrando. Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Karina Castro. Algunos de vosotros ya me conocéis y bueno, y para los que no me conocéis, soy la directora del Instituto S y uno de nuestros objetivos en Instituto S es esperar que está entrando ya a retransmitir en Facebook. Voy a quitarlo el sonido. Un segundo, ya está. Ok. Entonces, ahora sí, ya casi estamos. Muy bien. Un segundito. Las últimas pruebas, ultimando detalles. Muy buenas. Vamos a ir probando que funciona bien la plataforma, que me escucháis bien, que me veis bien. Tenéis un chat, por favor ponerme en el chat desde dónde os conectáis. Buenas tardes, bienvenidas. Ya veo que me ponéis, que me escucháis, que me veis. Estoy poniendo ahora también a grabar. Vale, desde Sevilla, desde Londres, Logroño, Argentina, Vigo, Guadarrama, Madrid, Bogotá, Madrid. Muy bien. Moscú. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Buenas tardes, buenos días. Algunos estáis por la mañana, ya algunos estamos aquí por la tarde y bueno, pues estamos muy contentos de teneros aquí y de la acogida que ha tenido la conferencia. Le damos la bienvenida a Cobadonga Pérez Lozana, que está aquí con nosotros y hoy nos va a hablar de cómo aprender a amarnos a nosotros mismos. Cobadonga es coach, especialista en amor, ¿no? Cobadonga, cuéntanos. ¿Ya estoy en mi vida? ¿Ya me sabías? Sí. Ah, pensaba que no, que a mí no me veían. Pues a ver, no sabía ya que me estabais viendo y yo aquí trabajando. Pues soy coach, especialista en relaciones de pareja. Si bien, como sabéis, abarco toda la amplitud, todos los ámbitos del ser humano, ¿no? Empecé hablando del tema de la pareja porque era un tema que es un tema apasionante, que a todos de alguna manera nos preocupa enormemente. Si bien no solamente toco ese tema, toco la abundancia y toco cualquier tema que tenga que ver con las profundidades del ser. Ya sabemos que nosotros creamos la realidad con nuestro pensamiento, que todo lo que ocurre está vinculado conmigo. Entonces, Karina, ¿te sigo viendo grande? ¿Cómo podría hacer para asegurarme? ¿Están viéndome a mí ellos solo? ¿Sí? A ti ellos te están viendo en grande. Yo ahora solamente quería... A ver, vamos a esperar un momentito. Ahora lo que quiero es confirmar que a ti también se te ve, se te escucha bien, que ellos te están escuchando y viendo bien. Yo ahora en un par de minutos quito mi cámara, quito mi sonido para que tú puedas hablar tranquilamente sin interferencias. Deciros a ellos que si tienen alguna duda o algo técnico, a través del chat yo voy a estar atenta. Si tú me necesitas para cualquier cosa, también me lo dices y yo inmediatamente vuelvo a activar sonido y cámara. Yo ahora mismo ya me quito y adelante, Covadonga. Escuchamos. Pues eso es lo que os comentaba, que si bien comencé hablando de temas vinculados a la pareja, al final, cuando descubres que todo está, todo el poder está en tu interior y que la vida eres tú, de alguna manera con tú, con tu sistema de creencias, estás generando una realidad que se... Esa realidad se refleja no solamente en el ámbito relacional, sino en el ámbito económico, en el ámbito laboral, en todos los ámbitos, en todos los aspectos de tu vida. Desde ahí empecé a hablar de muchas temáticas y empecé a abordar muchos temas. Porque, como sabéis, siempre la clave está dentro de nosotros y dentro de nosotros están todas las respuestas para cualquier situación que estemos, situación, conflicto, tema que estemos abordando en nuestras vidas. La autoestima es fundamental. Es fundamental. Porque en la medida en la que yo me ame, en la medida en la que yo me quiera, en la medida en la que yo me respete, mis vidas y mis relaciones me reflejarán ese autorrespeto que yo tengo hacia mí mismo, ese amor que yo tengo hacia mí mismo. Digamos que como es dentro, es fuera. Es uno de los principios de funcionamiento del universo. Por eso, el mayor regalo que me puedo hacer a mí mismo es amarme, aceptarme plenamente y desde ahí, desde ese espacio de autoaceptación, voy a generar una realidad de belleza, de magia y de compartir desde el amor esencial. Todos estamos en ese proceso. Porque aunque digamos que la autoestima es el pilar para una vida sana, para una vida abundante, para una vida marcada por el bienestar relacional, por el bienestar laboral, nadie nos enseña esto en el colegio. Nadie nos habla de esto. Nadie le da importancia. Nos enseñan matemáticas, nos enseñan física, química, bueno, nos enseñan un montón de cosas que lo único que hacen es atiborrar la cabeza de información, pero nadie nos enseña a amarnos. Y no solamente no nos enseñan a amarnos, sino que además, desde que somos niños, nos comparan, nos critican, nos juzgan, nos ponen, nos evalúan, nos ponen notas. Y vamos llegando a adultos con la autoestima destrozada, inconscientemente. No existe ningún ser que se ame plenamente. Porque venimos muy machacados por la vida. Venimos porque nos han contado que teníamos que sacrificarnos, que teníamos que exigirnos, que teníamos que demostrar, que teníamos que llegar, que teníamos que bla, 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 y nos han llenado las cabezas del debería y no nos han dejado ser. Ha llegado un momento que nos hemos convertido en hacedores. Hacemos, 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 tratamos de conseguir, competimos, demostramos, vamos y vamos y vamos, pero no nos permitimos ser, no nos permitimos pararnos y disfrutar, no nos permitimos jugar, no nos permitimos vivir con entusiasmo. Que entusiasmo etimológicamente significa Dios en ti. Nos hemos desconectado de nuestra naturaleza esencial en esa sociedad en la que nos dijeron que teníamos que soltarnos, que teníamos que luchar, que teníamos que llegar, que teníamos que competir. Es agotador, o sea, es agotador. Y nadie nos contó que tal y como éramos ya todo estaba bien con nosotros. Nadie nos contó que tal y como éramos ya éramos dignos de amor. Nadie nos contó que tal y como éramos ya merecíamos la pena. Nos contaron desde niños que nos teníamos que ganar el amor. Te quiero si te portas bien. Te quiero si estás calladito. Te quiero si sacas buenas notas. Nuestros padres hicieron lo que podían con su mejor intención, pero no supieron amarnos incondicionalmente. Nos amaron de una forma condicionada. Y entonces nosotros, inconscientemente, aprendimos una serie de comportamientos y actitudes que a papá y a mamá le gustaban para ganarnos el amor. Hay quien aprendió a destacar y sacar buenas notas porque papá le premiaba eso. Hay quien aprendió a escuchar a mamá y se convirtió en el psicólogo de mamá porque mamá estaba muy triste. Hay quien aprendió a pasar desapercibida porque tenía muchos hermanos y de esa manera huía de las broncas. Hay quien aprendió a sobresalir, convertirse en el salvador de la familia y solucionarlo todo. Así cada uno con su vida, con sus patrones. Hay quien, anorexia, bulimia, hay quien dejó de comer para que mamá me mire. Porque si no mamá no me hace caso e inconscientemente mi estrategia para que mamá me haga caso es dejar de comer. Porque las madres, cuando nosotros éramos pequeñitos, se preocupaban mucho porque ¡Niño, come! Entonces, si no te hacían caso, ¿qué hacías? Tú dejabas de comer y así mamá te miraba. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos nosotros hemos aprendido un montón de estrategias inconscientes, porque es absolutamente inconsciente, para ganarnos el amor, la atención de papá, de mamá, de la profesora, de mis amigos, de mis compañeros. Esa es la estructura de nuestro ego, de nuestra personalidad. Porque la gente confunde ego con soberbia. O sea, el ego no es soberbia. El ego es tu persona. O sea, el ego, tal y como lo empleamos cuando hablamos en coaching, en psicología, es mucho más que soberbia. La soberbia puede ser un ego, puede ser un tipo de personalidad que tú aprendiste para sobrevivir. Pero digamos que el ego es cualquier comportamiento aprendido que tú has, digamos, incorporado a tu acervo tu personalidad para ser amado. Bien, esas estrategias que inicialmente en tu casa te sirvieron con papá y con mamá, esos comportamientos inconscientes que aprendiste para que en tu casa te respetaran o te tuvieran en cuenta, no funcionan con todo el mundo. Porque sales de casa y de pronto hay gente a la que dejas de comer y hay gente que no te mira porque dejas de comer. Incluso hay gente que si dejas de comer pasa de ti. O eres el mejor porque papá te enseñó a ser el mejor y sacar buenas notas. Y hay gente que no solo no te quiere, sino que incluso compite contigo, rivaliza contigo, te opaca, ¿no? Entonces, digamos que todo está tan perfectamente hilado, el crisol de la existencia, digamos que todo está tan perfectamente hilado, todas las piezas están tan perfectamente interseccionadas porque existe una inteligencia superior que regula ese macro puzzle que somos todos, porque todos somos como si dijéramos una pieza de ese macro puzzle, porque todos somos uno. que nuestras relaciones de pareja se fundamentan en encontrar a alguien que al principio inicialmente le fascina esa estrategia disfuncional que aprendimos para ganarnos el amor de papá y mamá, pero que eso que tanto le atrae nuestro, que al principio le encanta, lo acaba repeliendo y rechazando, obligándonos a soltar esa estrategia. Por ejemplo, yo he tenido novios que les encantaba que yo fuera tan extrovertida, que hablara tanto, que fuera tan protagonista, porque era muy divertida, porque conocía gente, porque tenía planes, porque era muy echada para adelante, pero a los seis meses, al año de estar conmigo, les irritaba que siempre fuera mi afán de protagonismo, o les irritaba que hablara tan alto, o les irritaba que no me callara, y justo aquello de lo que se habían enamorado, era lo que de pronto les generaba un montón de rechazo. Vale, eso es muy sanador, porque esa relación inconscientemente tenemos enfrente a un espejito que nos está obligando a soltar esa estrategia disfuncional. Yo aprendí de niña a ser divertida y hablar mucho para que me crean y a ser divertida, pero a veces es una máscara, porque yo no estoy siempre contenta, y ser divertida 24 horas es agotador, es asqueroso, o sea, es un coñazo. Entonces, encontrarme un novio que de pronto lo rechaza, me obliga a conectarme con quien soy yo a un nivel profundo y me obliga a ser yo. La vida, a ser yo, yo esencialmente, como yo era, antes de aprender esa estrategia, buscando la aceptación de papá y de mamá. La vida es muy sabia, la vida es muy bella. Y la vida nos genera una y otra vez esa situación, ese espejo, esa persona, esa relación, que nos lleva, nos impulsa a soltar nuestra máscara, nuestra personalidad, nuestro ego. Dentro de máscara, ego, personalidad, estarían, por ejemplo, los números del enneagrama, ¿no? Cuando hablamos del enneagrama, de yo soy un 3, yo soy un 5, yo soy un 7, pues ahí está tu máscara, tu ego, lo que tú has aprendido para ganarte el amor. Evidentemente, eso no tiene nada que ver con quién eres tú como ser esencial, ¿no? Yo antes me identificaba con un 2 del enneagrama y yo ahora no, ahora tengo un poco del 2, un poco del 8, un poco del 7. Digamos que a medida que tú vas volviendo a tu esencia, a quién eres, ya te vas desconectando de esos roles, de esos patrones, de esas estrategias, pero bueno, siempre quedan reminiscencias y la vida te va poniendo ese maratón relacional de personas que te hacen daño, pero en el fondo te están ayudando a soltar esas estrategias y te están sanando. Nosotros desde nuestro ego, esos choques, esos conflictos relacionales, los vivimos como dolor. Mi amigo me ha traicionado y me ha dejado de hablar, mi novio me ha dejado y yo que quería que era para toda la vida, yo quería estar con él para siempre y fíjate qué dolor, qué frustración. Bueno, en realidad, nada de eso es un motivo de dolor ni de frustración, o sea, son ciclos de la vida, las personas vienen y van y tenemos que aprender que cuando una persona nos ha hecho despejo el tiempo suficiente para soltar una de nuestras máscaras, de nuestras estrategias aprendidas para tener el amor de papá y mamá, cuando una persona nos ha quitado eso y nos ha conectado con nuestro yo auténtico, quizás esa persona ya no nos hace despejo y esa persona se tiene que ir. Quizás sí, quizás no, pero no podemos medir las relaciones en buenas o malas en función a su horizonte temporal, porque hay relaciones que están destinadas, hay gente que está destinada a estar en tu vida cuatro años, hay gente que está destinada a estar en tu vida tres meses y hay gente que está destinada a estar en tu vida para siempre, pero no podemos calificar algo como bueno o malo en función a su horizonte temporal, porque ya se encarga la vida de que las cosas duren lo que tengan que durar, por eso el desapego es fundamental para aprender a amarnos a nosotros mismos. A nosotros nos han educado, aparte de un montón de tonterías que voy a hablar luego, del sacrificio, la culpa, el esfuerzo, el deberías, nos han enseñado a ser robots, pero aparte de eso que lo voy a comentar luego, nos han enseñado de niños que si éramos buenos teníamos que mantener las relaciones y las amistades durante mucho tiempo porque eso era lo ideal, lo idóneo. Bueno, ya hemos visto que en la vida nos hemos encontrado con que hay relaciones que duran, hay relaciones que no, y parte del aprendizaje de la vida es no sufrir cuando alguien se va, sino que aprender a soltar, aprender a vivir el desapego desde la confianza en la vida, de que hay un orden superior que regula la existencia, que regula todos los acontecimientos y que te está poniendo siempre delante a un espejito que te está ayudando a avanzar y a soltar esas estrategias que tú creías que necesitabas para ser amado, porque la vida siempre te está recordando que eres digno de amor y no tienes que hacer nada para que te quieran, solo tienes que ser tú, porque ya por el mero hecho de ser, ya eres digno de amor, todos somos dignos de amor, por el mero hecho de ser, ¿por qué? Porque somos una extensión de la divinidad. Hay gente que me dice, ¡ay, no empleas la palabra Dios! Bueno, yo no empleo la palabra Dios con ninguna acepción religiosa. O sea, para mí Dios no es un señor con barba que está en el cielo, no. Para mí Dios es una inteligencia superior que opera a través de todos nosotros, que está en ti, que está en mí, que está de la que todos formamos parte, que la puedes llamar Dios, Universo, Cosmos, como te dé la gana, pero la cuestión es que nada pasa por casualidad y la vida siempre nos está llevando a nuestra sanación, es decir, a permitirnos ser auténticos, a permitirnos ser yo plenamente y siempre nos está poniendo enfrente a aquel que nos reta y que nos lleva a tomar conciencia que aquello que funcionaba con papá y con mamá ahora ya no funciona, obligándonos a ser cada día más honestos, cada día más auténticos y cada día más introspectivos, haciéndonos preguntas como ¿Quién soy yo? ¿Y qué es lo que yo quiero realmente? Para sanarnos es fundamental que nos conozcamos. O sea, para amarte a ti mismo es fundamental el autoconocimiento. ¿Quién soy yo? ¿Desde dónde hago las cosas? ¿Por qué hago las cosas? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? Es fundamental, a un nivel profundo, a un nivel profundo, evidentemente. Tenemos que aprender a observar nuestra verdad y aprender a observar qué es lo que realmente nos llena, qué es lo que realmente nos mueve, qué es lo que realmente nos hace felices y sobre todo, cada vez que vayamos a actuar, hacernos una pregunta. Y esto es muy importante, ¿eh? Esto es fundamental. Nos han educado en el miedo, en el deberías, en el sacrificio, en el esfuerzo. No vamos a amarnos a nosotros mismos y no vamos a ser felices hasta que no hagamos las cosas desde el quiero. De modo que, cada vez que vayas a hacer algo, pregúntate, ¿lo estoy haciendo porque quiero? ¿Me llena? ¿O lo estoy haciendo porque tengo miedo a que no me quieran? Sí, no lo hago. Porque esto es fundamental, porque el 80% de las cosas que hacemos, las hacemos buscando la aceptación y la aprobación de los demás. Como energéticamente, cuando yo estoy buscando que tú me ames, cuando yo estoy buscando que tú me aceptes, yo estoy desconectada de coba donga porque tengo el foco vibracional puesto en ti, eso no funciona. Todo lo que yo haga buscando tu aceptación va a frasar. Todo lo que yo haga buscando que tú me quieras, porque lo hago desde el miedo, lo hago desde el sacrificio, lo hago desde las concesiones, lo hago desde la sumisión. Todos conocemos casos, ¿no? De haber hecho cosas por personas, haberlos escuchado, haberlos acompañado, haberles impulsado, todo, 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 estar a su servicio. Y al final que esa persona nos pegará una patada en el culo. Tú dices, ¡Ah! Me siento traicionado porque esta persona me pega una patada en el culo con todo lo que yo he hecho por él. Pues porque no lo estabas haciendo desde el amor hacia ti mismo, lo estabas haciendo desde el miedo a no ser querido. La vida, que es un juego muy mágico, te lleva a recordar que ya eres digno, que no tienes que sacrificarte, que no tienes que doblegarte, que solamente desde un compartir real conectado con tu corazón, es decir, desde el amor, cuando lo haces porque quieres, solo desde ahí funciona. Cuando lo haces porque eres, por el miedo, por el que van a pensar, ¿cuántas cosas has hecho por compromiso que han salido fatal? Entonces, ya estamos en un momento evolutivo en el que los seres humanos no podemos seguir viviendo en ese baile de mascas haciendo las cosas por el miedo, por quedar bien, por patatín, por patatán. O sea, estamos ya en un momento evolutivo en el que tenemos que dar un salto a ser nosotros mismos plenamente y empezar, y esto es una clave fundamental para la autoestima, a decir que sí cuando pienso que sí y a decir que no cuando pienso que no. La primera clave es mi autoconocimiento. Me conozco, me escucho, me atiendo, sé quién soy y desde dónde hago las cosas. ¿Lo haces desde el miedo o lo haces desde el amor? Y empiezo a hacerlos. Solamente hay miedo y amor. No me digáis, que la gente me dice, no, pero es que yo no tengo ni miedo ni amor, tengo ni indiferencia. Vale, no os he entendido nada. Porque debajo de la existencia todo es o miedo o amor, o ser o ego. Y luego, derivados del amor hay un montón de emociones y derivados del miedo hay un montón de emociones como la pasividad, la pereza, la ira, la rabia, la envidia, todo eso, los celos, todo eso es miedo. Muchas veces es muy sutil y es muy inconsciente porque yo creo que yo estoy haciendo algo por alguien porque le amo y porque le quiero pero en el fondo estoy cagada por miedo a mi deje y estoy haciéndolo por miedo a la soledad y me cuento a mí misma que soy muy buena porque lo hago por el amor, porque le amo, porque tenemos, porque llamamos amor a cosas que no tienen nada que ver con el amor, llamamos amor a la tendencia, llamamos amor al apego, pero si queremos sanarnos, la sociedad que llame amor a lo que le dé la gana y si quiere llamar amor al apego, que lo llame. Pero yo personalmente en mi proceso a mí lo que me ha ayudado para ser feliz ha sido aprender a ser muy honesta conmigo misma y empezar a preguntarme ¿cómo va a don A? ¿Esto lo estoy haciendo desde que yo quiero hacerlo, desde de verdad, de corazón? ¿O lo estoy haciendo porque tengo miedo a que no me acepten y a que no me aprueben si no lo hago? Porque todo lo que hacemos desde el miedo es ego y todo lo que hacemos desde el miedo sale mal. Equivocadamente entendemos ego como alguien que es sensato, alza a sí mismo. No. Alguien que se machaca y que se pone de pobrecito y que se pone en un segundo lugar y que se esconde, eso también es ego, señores. El ego por debajo, por defecto, es más dañino quizás que el ego por exceso. Ambos son miedo y ambos son muy dañinos. Pero ponernos también de pobrecitos, pobrecito yo y la víctima ya y no sé qué o ponernos por detrás de alguien a quien le adulamos y a quien le ensalzamos porque no nos atrevemos a brillar, también es ego. Yo esta mañana hablé con una chica, tuve una sesión de Skype con una chica que su estrategia de supervivencia era ensalzar a todos los hombres con los que estaban, les daba a ellos todo el protagonismo, ella se ponía por detrás de acompañante de la estrella y tenía un miedo a brillar increíble y eso es ego y estaba siendo muy infeliz y era muy humilde como la sociedad entiende humildad. Pero eso es una falsa humildad. La verdadera humildad es de quien se sabe uno con la vida, de quien se sabe uno con el todo, de quien se sabe que es una extensión de la divinidad y no tiene miedo a brillar. Y la verdadera humildad de quien está en su centro es yo soy amor, me merezco todo lo bueno que la vida tiene para mí y además voy a dar lo mejor de mí y voy a brillar en mi área porque que yo brille no exime que tú brilles. Que comadón brille no le quita a nadie de que brille porque hay espacio para todos. Pero como vivimos la vida en términos de competencia, cuando vemos a alguien brillar ¿qué hacemos? Lo opacamos, lo clicamos, lo envidiamos, lo juzgamos y decimos es que se aprovecha el dolor de la gente, fíjate, es que cobra hoy, es que no sé qué. Porque con eso lo único que estamos haciendo con nuestra envía es alejando vibracionalmente la posibilidad de vibrar, de brillar, de nosotros, tenemos miedo a brillar. Una persona que se ama se alegra con los éxitos ajenos porque sabe que si lo está viendo en su vida es porque ese éxito también está muy cerca porque todo lo que vemos forma parte de nosotros. Una persona que se ama no tiene miedo de que alguien brille porque sabe que él también está destinado a brillar y decreta interiormente yo soy poder creador alineado al amor, he venido a brillar y merezco todo lo bueno que la vida tiene para mí y esa es la verdadera humildad. La humildad no es ¡Ay, no! Yo no quiero... No, sí, yo he pasado por aquí. Eso es caca y nos han enseñado. Y desgraciadamente hay una parte aquí muy potente por la religión, ¿no? Yo siempre le digo la religión católica tiene cosas maravillosas. Yo tuve una educación católica y yo... Sabéis que me encanta Jesucristo y su legado, ¿no? porque es un gran maestro espiritual pero hay cosas que se entendieron muy mal y nos enseñaron a... Esa falsa humildad de hacernos de menos de apocarnos de no atrevernos de no levantar la voz de quedarnos callados de ser poca cosa eso es muy dañino y ya necesitamos soltarlo para brillar y todos tenemos que identificarnos y decirnos a nosotros mismos yo soy maravilloso y soy grandioso porque tú por el mero hecho de ser porque eres una extensión de la divinidad eres un hijo de Dios por el mero hecho de ser eres grandioso vívelo, créatelo, respíralo y en la medida en la que te lo creas generarás esa realidad de magia y abundancia en tu mundo eres maravilloso no cedas tu poder por miedo a los demás brilla no tengas miedo claro que cuando brillas hay gente envidiosa que te rechaza claro que sí hay mucha gente que me rechaza pero es su problema en tu centro brillando porque estás destinado a brillar es tu herencia natural es lo que eres vívelo, créetelo experimentalo no dejes de hacer aquello que has tenido a hacer y a destacar en ese área no porque seas mejor que nadie sino porque disfrutando y estando presente en ese área en aquello que te gusta jugando con la vida vas a brillar y te vas a sentir pleno entonces repito primera clave para la autoestima el autoconocimiento segunda clave para la autoestima el observar si hago las cosas desde el miedo o las hago desde el amor tercera clave para la autoestima el atreverme a brillar atreverme a brillar atreverme a ser yo y hablar de mí en términos de grandeza porque yo hable bien de mí no exime no le estoy quitando nada a nadie no es una competición y la programación neurolingüística es muy importante es muy importante cuando yo estaba empezando a ser coach que yo empecé de cero no tenía clientes nadie me conocía nadie apoyaba al principio nadie daba un duro por mí ni siquiera mis profesores nadie ninguno de los que me dieron clase vio en mí nada ahora ya les he pasado a todos en cuanto a seguidores pero en aquella época nadie vio nada en mí bueno pues yo me acuerdo que mis contraseñas del email eran soy una coach poderosa te lo tienes que leer tienes que vivirlo ya no el fake it till you make it del que hablaba Wayne Dyer que hay gente que lo finge y no se lo cree no es cara a la galería es en tu corazón tienes que vivirlo en tu corazón y creerte tu grandeza amate eres enorme eres inmenso no hay nada que no puedas hacer el no puedo no existe lo puedes todo y hay gente que me dice pero bueno ¿cómo que lo puedo todo? si quiero saltar los mil metros lisos no puedo no claro evidentemente yo si me quiero poner ahora a jugar al rugby no puedo pero si yo tengo un sueño que está alineado con mi corazón y con mis talentos no existen límites no existen límites el límite se está en tu mente pero para eso tienes que no tener miedo a brillar porque claro brillar implica asumir unos riesgos claro que te van a juzgar claro que te van a criticar pero te tiene que dar igual porque hay mucha gente que no está todavía en la luz y a los que viven en la oscuridad les molesta que brilles pero no por eso vas a dejar de vivir tu sueño no por eso vas a dejar de hacer lo que sientes no por eso vas a dejar de atreverte atrévete salta otra cosa fea que nos enseñó la religión que yo quiero soltar porque Jesús no hablaba de eso es la culpa nos han enseñado a sentirnos culpables nos han enseñado a sentirnos defectuosos nos han enseñado que nacemos con el pecado original nacemos somos pecadores todo eso es una mierda todo eso es una mierda porque la culpa es alimento para el ego nosotros estamos todos aprendiendo nadie de los que están aquí en este plano está completamente sano tercera dimensión planeta tierra no hay nadie que esté completamente trascendido de hecho Jesús y Buda sentían ira Jesús bueno sabéis que una vez entró en el templo enfadado y le pegó a los mercaderes habéis convertido el templo de mi padre en una casa de ladrones y tuvo un ataque de ira Buda sabéis que abandonó a su mujer porque necesitaba estar solo sabéis que al final de su vida se enfrentó a los demonios de maya que se quiere decir que se enfrentó a sus propias resistencias y que él tenía sus propias crisis y sus propias luchas internas todos los seres humanos que estamos experimentándonos en este plano estamos aprendiendo Kovadonga tiene malos días Kovadonga tiene inseguridades Kovadonga tiene miedos es normal no hay nadie que esté 100% bien 24 horas non-stop yo me considero una persona bastante feliz yo me considero feliz eso no significa que tenga mis momentos de desconexión mis momentos de dolor mis momentos de búsqueda pero lo importante no es estar siempre bien o mal lo importante es que nos aceptemos tenemos que aprender a aceptarnos a nosotros mismos porque no nos aceptamos por eso tenemos esa incapacidad de aceptar a los demás por eso estamos todo el día juzgándonos unos a otros en un juego de reproches en un juego de proyecciones tú me hiciste porque tú dijiste porque fíjate porque tú eres malo porque yo soy bueno porque pollas o sea por eso tenemos esa mierda porque no nos aceptamos porque no nos queremos a nosotros mismos y por eso no podemos aceptar a los demás cuando tú te aceptas tú te aceptas yo me acepto el día que soy brillante y que doy una conferencia que es súper brillante pero también me acepto el día que tengo la regla y gruño y también me acepto el día que estoy más espesa y soy más mediocre y yo quiero rodearme de personas esto es muy importante porque yo me he dado cuenta que no todo el mundo está preparado que no todo el mundo tiene el nivel de evolución para aceptarte plenamente como tú eres como nos amaron de una forma condicionada nos amaron de te quiero si te portas bien te quiero si te callas te quiero si no haces ruido te quiero si comes toda la comida te quiero si te acuestas temprano pues hemos como integrado que nos tenemos que ganar el amor de manera que a las personas las amamos desde ahí te quiero si te amoldas a mis expectativas pero el día que no te amoldas a mis expectativas ese día te repudio porque me has decepcionado bueno creo que ya va siendo hora de que nos amemos unos a otros desde la aceptación y si tú un día no te amoldas a mis expectativas y no haces lo que yo esperaba que hicieras no por eso te voy a repudiar si de verdad soy tu amiga si de verdad te amo yo he aprendido la vida me ha enseñado que yo tenía muchos amigos que no me amaban plenamente que me amaban cuando les ayudaba cuando les salvaba cuando tenían un problema llamaban a Cobadum y Cobadum no les aconsejaba pero luego el día que me veían mal ese día era como ay ahora no tenemos que aprender a rodearnos de personas que nos quieran en las duras y en las maduras pero para eso tenemos que aprender nosotros a amarnos previamente con nuestra luz y con nuestra oscuridad en todos nosotros existe luz en todos nosotros existe oscuridad nadie es perfecto nadie está sanado al 100% nadie lo hace todo bien nadie vibra solo en el amor 24 horas nadie 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 y me considero un ser muy evolucionado y yo no vibro en el amor 24 horas entonces vamos a dejar de exigirnos unos a otros esa máscara de perfección porque eso es crueldad es crueldad vamos a dejar de exigirnos esto lo digo muy en serio la perfección unos a otros y a señalar a alguien con el dedo cuando se equivoca porque eso es crueldad exigirle a alguien que lo haga todo siempre bien y que esté siempre educado correcto eso es crueldad nos estamos tratando unos a otros con crueldad vamos a empezar a acogernos unos a otros con el todo y el todo implica que yo un día puedo meter la pata y no por eso tú vas a tacharme tenemos que empezar pero para eso la primera que se acepta plenamente con el todo soy yo antes me costaba y había partes de mí que no aceptaba yo no sé si me acepto plenamente al 100% pero sí sé que he dado un gran salto y que acepto a Coba Dona con su luz y con su sombra y cuando veo algo en mí que no me gusta sí es cierto que trato de trascenderlo cuando si por ejemplo observo y esto está en el pensamiento no solo en las acciones cuando observamos en nosotros un pensamiento de envidia un pensamiento de celos un pensamiento de pereza que la pereza nos paraliza y es muy negativa porque es miedo es ego podemos pedir ayuda para cambiar ese pensamiento a los de arriba y sobre todo focalizarnos en que no queremos eso en que no queremos vivir eso y que queremos expresar una versión más sublime de nosotros mismos para volver a pensar en clave de amor tenemos que aprender a pensar en clave de amor hacia nosotros mismos y hacia los demás para eso otra clave muy importante de la autoestima es el diálogo interno ¿cómo me hablo yo a mí misma? ¿cómo me hablo yo a mí mismo? esto es fundamental es fundamental que nos hablemos desde el amor que nos hablemos desde el respeto que nos hablemos desde el no juicio que nos hablemos desde la aceptación plena porque si yo a mí misma en mi mente me estoy diciendo fíjate por ejemplo ahora sabéis que yo he tenido un tema en el pie que he roto el pie pues puedes entrar en el diálogo de fíjate el universo me ha parado porque fíjate porque iba demasiado acelerada no estaba haciendo las cosas bien eso es nefasto si yo empiezo a entrar ahí en ese diálogo es nefasto entonces hay que parar ¿vale? y hay que parar y de alguna manera confiar plenamente en la vida en que si yo tengo una lesión que no me deja caminar es porque la vida tiene otras bendiciones para mí y efectivamente están ocurriendo en paralelo un montón de bendiciones en mi vida como por ejemplo yo tenía muy mala relación con mi hermano ahora al estar en casa de mis padres nos estamos acercando nos estamos hablando y de pronto la vida te sorprende con bendiciones es muy importante que dejemos de clasificar las cosas en buenas y malas que lo vivamos todos desde la neutralidad y que en nuestra mente exista un diálogo de amor y poderoso hacia nosotros mismos es decir de autosanación que yo a mí misma no si a veces me equivoco y hago algo mal o le contesto mal a alguien si considero que me he comportado mal le pido perdón a esa persona yo siempre pido perdón cuando considero que lo he hecho mal pero no me estoy machacando en mi mente fíjate me equivoqué me lo he hecho mal eso lo he hecho es mi culpa porque fíjate porque no sé actuar porque soy un desastre porque una vez más que me vuelve a pasar lo mismo porque siempre genero una realidad de mierda porque no me sé comportar tenemos que observar ese tipo de de diálogo interno hacia nosotros mismos es devastador no podemos devastarnos a nosotros mismos no podemos hacernos tanto daño tenemos que hablarnos bien es muy importante que nos hablemos con amor con aceptación y que nos acojamos a nosotros mismos con cariño ¿sabéis el cariño con el que las madres acogen a sus hijos? pues ese mismo cariño lo tenemos que tener nosotros para con nosotros y para nuestros hermanos para nuestras personas con las que nos relacionamos vamos a verlos a todos como hermanitos es mucho más fácil de modo que tenemos que empezar a tratarnos con cariño en nuestra mente y desde ahí podemos tratar con cariño a los demás me estaba entrando un montón de preguntas no las estaba leyendo pero hubo una que no sé por qué hizo pop up y me llamó la atención alguien que la leí por encima que decía yo no recibo mimos ni recibo cariños bueno otro tema muy importante no podemos esperar que nuestra autoestima venga de fuera no podemos esperar que sean los demás los que me alimenten los que me mimen los que me cuiden no podemos esperar no podemos esperar que sea la gente la que me diga que yo merezco la pena para creerme que yo merezco la pena si yo hubiera esperado a que alguien creyera en mí como coach para hacer este trabajo nunca lo hubiera hecho nadie me dijo tienes talento copadonga nunca nadie me lo dijo no podemos esperar que nuestra autoestima esté en manos o sea porque estamos cediendo nuestro poder creador o sea funciona al revés primero yo me amo me acepto plenamente ves otra complicado el hecho de creer en uno mismo cuando tu entorno no ayuda eso es una gilipollez eso mira quién dice eso quién dice complicado creer en uno mismo cuando tu entorno no ayuda quién es el que dice eso la voz del ego no podemos esperar a que el entorno nos nos ayude a mí el entorno nunca me ayudó el entorno lo creas tú lo generas tú el entorno es un reflejo de tu estado interno de modo que si tú no te amas el entorno nunca te va a ayudar pero el cambio no es de fuera para adentro y esto esto lo tenemos que entender muy bien y perdón la persona que lo haya escrito porque le he dicho lo de gilipollez lo digo desde el amor gracias por comentarlo porque nos sirve a todos pero no podemos esperar a que los demás me ensalcen a que los demás me digan que yo merezco la pena para valorarme va al revés primero me valoro y desde ahí genero una realidad armónica en mi entorno pero no al revés no puedo esperar que los demás me den para valorarme no señores no funciona así lo siento mucho eso es una falacia no funciona así solo funciona cuando lo hacemos al revés no podemos esperar que los demás nos den lo que no nos sabemos dar a nosotros mismos el único responsable en mi vida desde el que surge el cambio soy yo no hay nadie a quien culpar nadie a quien responsabilizar y ya va siendo hora de que asumamos que hasta que yo no me ame nadie lo va a hacer por mí nadie te puede sustituir en la existencia a mí a mí no me vayáis contando cuentos de oh es que tengo muy mala suerte es que mi familia a mí nadie me amó nadie me tuvo en cuenta nadie me valoró he vivido las mismas porquerías que habréis vivido vosotros hasta que yo decidí agarrar mi cetro de poder empoderarme y amarme a mí misma y desde ahí empezó a aparecer mucha gente que me amaba pero solo desde ahí nunca al revés y para eso fundamental hablarme bien a mí misma lo que repetir las palabras que utilizo si yo estoy diciendo en mi mente es que es complicado cuando el entorno no te ayuda estás bloqueándote estás autobloqueándote PNL es programación neurolingüística es fácil porque es mi herencia natural es lo que soy yo puedo cambiar porque soy una extensión de la divinidad en mí existe todo el poder tatuaroslo decretarlo repetirlo en mí existe todo el poder yo puedo cambiar yo soy poder creador alineado al amor yo soy decretar el yo soy os merecéis todo lo bueno todo lo bueno que la vida tiene para vosotros no estéis esperando que pase algo no estéis esperando que aparezca un novio para haceros felices otro error cuanta gente encuentro que están sufriendo pero ay no tengo pareja ay es que si tuviera pareja bueno pues nada siga esperando que venga alguien a hacerte feliz te puede pasar la vida por favor recordad que todo el poder está en vuestro interior amaros sigo recordando a ver si voy a voy a hacer un repaso a las claves que no se me olvida ninguna la primera de la que os hablaba era el autoconocimiento vale es muy importante que me conozca vale luego hablábamos de observar si hago las cosas desde el amor o desde el miedo vamos a dejar de hacer las cosas desde el debo desde el tengo que y vamos a hacerlas desde el quiero a partir de ahora hago lo que quiero y lo que me gusta muy importante hemos venido a este plano a jugar y a disfrutar cuanto más juegue y más disfrute más feliz seré y más abundancia habrá en mi vida el universo va a apoyar eso vale luego muy importante decir que sí cuando pienso que sí y decir que no cuando pienso que no yo conocí a una chica que estaba viviendo maltratos en su trabajo estaba paralizada por el miedo no sabía decir que no y me decía ella no sé yo es que yo no quiero decir que no porque quiero armonía ¿quién es el que dice el discurso de yo quiero armonía? ¿quién dice eso? no es que yo no me callo y no yo quiero armonía y no voy a decirle a mi jefe no le voy a poner límites ni le voy a decir que no porque yo es que me quiero llevar bien ¿quién dice eso? el ego el miedo eso es Guadalupe muy bien Guadalupe Hernández el ego eso es el ego dice eso tú que tienes cuando sientas que están invadiendo tus límites y te están tratando mal tienes que decir que no y tienes porque esa es tu responsabilidad personal porque eres un ser muy poderoso y no te puedes arrugar y no te puedes escudar en no es que yo quiero armonía Laura Castro a ver entonces deberías enfrentarte yo no puedo decir si deberías enfrentarte porque no conozco la situación yo te digo que en mi vida ha habido situaciones en las que me tuve que enfrentar en las que tuve que poner límites por supuesto es muy importante vivir en coherencia alinear lo que piensas lo que dices y lo que haces tragar 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 y quedarte en un sitio en el que no estás a gusto desde ahí nunca te vas a amar y desde ahí vas a generar más conflicto y más caos porque como no has aprendido la elección tu cuerpo te lo va a repetir tu cuerpo tu vida el universo te lo va a repetir y a repetir y a repetir haber entrado aquí una pregunta que la leí así por encima que me ha saltado tan bien que me decía una chica pero como me puedo aceptar si no me gusto si soy fea una vez más o sea estoy esperando que lo de fuera sea bonito para yo poder aceptarme bueno pues es al revés yo conozco un chico que de niño era gordito y era muy feo y empezó a trabajar en su mente de yo me amo me acepto plenamente soy guapo soy guapo soy guapo y a día de hoy es guapísimo lo pongo de ejemplo en mis talleres todo está en la mente si estás esperando a estar delgada para quererte estás jodida primero me quiero y luego quizás como consecuencia derivada de que te quieras un día estarás delgada o no pero lo importante es que aunque estés gorda si te amas tú vas a generar un mundo en el que va a dar igual ser gorda porque yo conozco chicas que son guapísimas que son modelos que no tienen autoestima y tienen una vida de mierda y yo me pongo de ejemplo yo cuando tenía 25 años o 30 yo era una chica guapísima y tenía un montón de problemas derivados de mi falta de autoestima y en mi vida todo era un desastre la belleza física nunca me sirvió para nada hasta que no me amé de modo que una vez más o sea no me pongáis esta excusa es que lo de fuera está mal porque todo esto no me puedo amar no es que no funciona así no es lo de fuera o sea me da igual el entorno me da igual el físico me da igual el dinero es al revés cuando yo me amo genero ese entorno genero ese físico genero ese dinero porque todo el poder está en mi interior pero no me vale el no es que yo vivo en Somalia que sois muy pobres y no puedo ser feliz no no perdona es que hay gente en Somalia que son muy ricos y son muy felices no me vale el no es que yo mido 1,50 y no puedo ser feliz no perdona es que hay gente que miden 1,50 y son muy felices no me vale el no es que yo soy chino no me vale no me vale el no es que no es que mi familia no me vale no me valen excusas todos podéis elegir y decidir aquí y ahora que podéis ser felices porque sois una extensión de la divinidad y tenéis un enorme poder lo que pasa es que no lo estáis ejerciendo no lo estáis ejerciendo yo conozco gente conozco gente que se empeñan en ser infelices y viven lamentándose no es que mi madre me abandonó cuando era niño no es que yo sufrí un abuso no vale sí pero a todos nos han pasado desgracias a todos a todos a todos porque es inherente a la vida es inherente a la condición humana no hay nadie que pase por la vida de rositas sin vivir cosas feas todos hemos vivido porquería es parte de la existencia la cuestión no es quedarnos estancados en yo tuve una infancia o es que me hicieron no hay que pasar página empoderarnos y crear desde el amor hacia nosotros mismos mira que acaba de escribir una yo mido una guama 48 y me encanta eso es eso es la actitud yo mido uno un metro y medio y me encanta medir un metro y medio eso es venerope cruz cuando llegó a hollywood le decían que era bajita y que nunca iba a triunfar y que nunca iba a tener un rol principal siendo tan pequeña tan bajita y le va de puta madre y ha ganado unos caros no sé cuántos por ejemplo porque los límites están aquí los límites están en la cabeza todo el universo es mental de manera que si yo corrijo mi forma de pensar yo corrijo mi vida entonces repito autoconocimiento digo que sí cuando pienso que sí y digo que no cuando pienso que no dejo de buscar fuera de mí el cariño está dentro de mí no pretendo que lo de fuera sea molde dejo o sea todo está dentro de mí mientras yo estoy buscando fuera yo a veces también busco fuera y a veces también busco fuera gente me rodeo de gente que sin darme cuenta me adulan y la vida me lo muestra cada vez que busco fuera y me relaciono con las más desde la carencia buscando que ellos me den la seguridad que yo no tengo en mí misma o la autoestima que yo no tengo en mí misma se origina un conflicto porque no estaba basado en el amor real porque el amor real solo puede surgir de mi autoseguridad y de mi autodeterminación y desde ahí comparto contigo pero no estoy esperando que tú me des lo que a mí me falte porque desde ahí estoy jodida I'm fucked por eso vamos adelante con esto coherencia digo que sí cuando pienso que sí y que no cuando pienso que no alineo lo que pienso lo que digo y lo que hago es muy importante ¿vale? dice Alicia que les recomiendo un libro sobre autoestima el mío aprendiendo a amar vale aceptación me acepto plenamente me acepto plenamente me acepto con mis luces y mis sombras me acepto con mis buenos días y con mis malos días me acepto no voy a pretender estar siempre de buen rollo estar siempre bien estar siempre alegre estar siempre conectada porque eso es agotador me permito estar triste cuando toca me permito pedir ayuda a mis amigos cuando a los de verdad y bueno a veces pides ayuda hay gente que te decepciona ¿no? que tú pensabas que eran tus amigos y no son pero no por eso voy a dejar de pedir ayuda simplemente voy a ser más selectiva a la hora de con quién me relaciono pero es muy importante poder pedir ayuda poder expresar lo que sientes una expresión emocional sana muchos malentendidos se dan porque no comunicamos si yo estoy triste le tengo que decir al otro oye mira tengo un mal día estoy triste para que el otro pueda entender igual porque estoy siendo cortante porque estoy siendo es muy importante que tengamos esa capacidad de expresar nuestro sentir el otro no tiene que adivinar lo que nos pasa entonces una persona que se ama tiene una expresión emocional sana estoy apuntando para luego repetirlo recordad lo que os dije que tenemos que evitar la culpa la culpa solo nos merma y solo nos resta tenemos que potenciarnos a nosotros mismos observar nuestro diálogo interno nuestro diálogo interno debe de ser bello debemos de hablarnos bien a nosotros mismos retirarnos interiormente ponernos delante del espejo yo soy maravilloso yo soy una flor yo soy digno del amor no hay nada que tenga que hacer no hay nada que me tenga que ganar solo que estoy hablando Karina entras tú no no hay nada que tenga que hacer no hay nada que me tenga que ganar solo por ser ya merezco todo lo bueno que la vida tiene para mí y eso tiene que ser nuestro credo y nos tenemos que poner delante del espejo y merezco todo lo bueno que la vida tiene para mí y ahí pum, pum, pum y repetirnoslo llevamos desde niños poniendo más atención en qué necesitan los demás que en lo que necesitamos nosotros porque nos enseñaron a sacrificarnos por los demás nos enseñaron a como teníamos que ser buenos para que nos quisieran nos enseñaron también a hacer con placer someternos y hacer cosas por la profesora por mamá por los otros niños para que nos quisieran llegó un momento en ese juego de complacer y de agradar a los demás que es muy cansino lo de ser agradable yo no quiero ser agradable yo quiero ser yo porque ser agradable es terrible o sea, ser agradable es como un perro domesticado o sea, yo no quiero ser un perro domesticado que es agradable yo quiero ser auténtica que me salga de verdad no quiero ser agradable porque toca quiero ser de verdad yo no soy un perro domesticado yo soy yo plenamente ahí donde voy bueno, pues nos enseñaron a ser agradables y en ese juego de ser agradables digamos que aprendimos a reprimir nuestras necesidades para complacer y satisfacer las necesidades de los demás por eso es muy importante que ahora redireccionemos y que empecemos a poner la atención en qué necesito yo qué quiero yo porque solo desde ahí nos sanamos solo desde ahí podemos cambiar nuestras vidas porque si yo no sé lo que necesito si yo no sé lo que me gusta porque estoy más pendiente de qué necesitan mis hijos qué necesita mi marido qué necesita mi novio qué necesita mi jefe nadie me va a tener en cuenta nadie me va a tomar en serio nadie me va a respetar si yo no me respeto nadie me va a aceptar si yo no me acepto nadie va a sustituirme en la existencia yo tengo que tener claro qué es lo que Cobadonga necesita y lo primero que tengo que hacer es cuidar de Cobadonga qué necesita Cobadonga y voy a cuidar de Cobadonga y tengo que aprender a recibir porque estamos muchas veces estamos siempre dando, dando, dando y no sabemos recibir yo no sé si es vuestro caso pero yo también he sentido ahora cuando me pasó lo del tendón de Aquiles que he tenido que estar en una cama que me ha venido muy bien mi madre cuidándome haciéndome la comida dándome mimos porque yo estaba ya tan acostumbrada a dar, 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 dar y era tan autosuficiente que se me había olvidado recibir es muy importante aprendamos a recibir también tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir si estamos siempre dando es que no nos amamos tenemos que encontrar un equilibrio entre el dar y el recibir y relacionarnos con gente que estén dispuestos a darnos y nosotros estemos dispuestos a darles a ellos esas personas que están en nuestra vida solo para coger para tomar para agarrar de nosotros para chuparnos ya no las queremos o sea yo no quiero personas que estén en mi vida solo para comadonga ayúdame comadonga sálvame comadonga dame pero cuando comadonga necesita que le den no dan nada se acabó ese tipo de relaciones basadas en contratos y en la codependencia yo quiero relaciones reales desde la igualdad con gente madura con gente que esté dispuesta a dar y si no prefiero estar sola porque a veces tenemos que soltar las relaciones viejas basadas en la codependencia y en que yo les salvaba para dejar el espacio energético abierto para que entre lo nuevo y tenemos que atravesar ese periodo de travesía del desierto de un poco de soledad para que llegue lo nuevo y lleguen relaciones mucho más bellas y mucho más florecientes y tenemos que permitirlo y es parte de la vida de modo que otra parte muy importante de cuando me amo reconozco mis necesidades y las pongo en primer lugar encuentro un equilibrio entre dar y recibir y luego recordar lo que os digo siempre que es muy importante hemos de aprender a ser muy honestos con nosotros mismos y os pongo un ejemplo de lo que es honestidad a mí hubo una persona que me dijo bueno una persona en una ciudad de España que tenía una librería y me dijo manda tu libro que lo voy a vender no sé qué bueno yo le dije vale y estaba muy interesada en vender mi libro y mándame un cartel un póster un afiche que lo voy a vender que lo voy a poner en el escaparate y voy a vender tu libro bueno y yo justo a la semana de esto a las dos semanas yo iba a dar una conferencia en esa ciudad y esa persona quiso quedar conmigo y yo era como no es que voy a dar voy a dar un taller voy a estar muy liada voy a estar ocho horas dando el taller no tengo tiempo he quedado con otras personas que son amigos míos más íntimos y no me encaja en ese fin de semana el poco tiempo que tengo que dar contigo vamos desde la neutralidad o sea no desde el desprecio sencillamente no no tenía tiempo para quedar con esa persona bueno pues esa persona se enfadó y me devolvió los libros entonces yo le dije me parece muy bien o sea yo no tengo ningún interés en que tú vendas mis libros o no pero quiero que seas muy honesta desde donde haces las cosas o sea realmente por qué tú quisiste vender mis libros o sea sea honesta o sea y los quisiste vender como un intercambio para que yo te hiciera caso cuando ves que yo no te hago caso por vender mis libros yo no le voy a hacer más caso a nadie porque me chantaje adicionalmente evidentemente o sea yo ya no entro a esos juegos entonces me los devuelves ¿no? y esa persona yo le dije toma conciencia yo te lo digo para tu evolución que estás haciendo las cosas como un intercambio que no estás dando estás buscando y no lo haces desde el amor real ¿no? pues esa persona me contestó y me dijo no, no, para nada para nada no ha tenido nada que ver con eso te he devuelto los libros porque he visto mal rollo no sé qué o sea esa persona no tiene la capacidad de ser honesta consigo misma si tú no eres honesto contigo mismo tú no te sanas si tú no eres honesto y porque tú lo puedes puede ser un comportamiento inconsciente que tú realmente lo has hecho desde tu inconsciencia en el momento en el que la vida te lo pone adelante tú tienes que poder observar y poder decir ah, pues oye es verdad yo estaba vendiendo tus libros buscando tu acepción y cuando tú no me la diste me enfadé y por eso te los devuelvo eso es la honestidad porque ahí ya ya no te vuelve a pasar ya te sanas ya abandonas esa estrategia egoica de buscar el amor a través de hacer favores a los demás ahí se hubiera sanado pero como no tuvo la capacidad de honestidad va a seguir enganchada le va a volver a pasar y va a ir a hacerle otro favor a otra persona esa persona no va a hacer lo que ella quiera entonces se va a enfadar y va a generar más caos y más frustración y más dolor en su vida por eso tenemos que ser muy honestos porque solo desde la honestidad nos sanamos si no somos honestos nosotros y no pasa nada porque tengamos oscuridad yo también a veces hago inconscientemente favores a alguien buscando algo a cambio es normal pero cuando lo ve me doy cuenta lo asumo lo integro lo entrego y trato y trato de trascender ese patrón porque ese patrón no me lleva a ningún sitio solo me lleva a sufrir no sé si eso se entiende bien entonces digamos que la honestidad para con nosotros mismos es muy importante porque si yo estoy haciendo favores a la gente contándome que es que yo soy muy bueno yo también yo antes era de salvar a todo el mundo yo escuchaba los problemas de todo el mundo ayudaba a todo el mundo salvaba a todo el mundo y un día me tuve que poner conmigo misma y decir es que no lo estoy haciendo desde el amor real estoy haciendo desde mi miedo que no me quiera ni desde mi oscuridad y ese día me sané y luego el universo el universo me dijo ya ahora te toca recibir que no sabes porque siempre estás dando por eso ahora estoy en una etapa más yin o sea más receptiva porque ahora me toca a mí recibir y cuando realmente estás vibrando en el amor te llega y recibes cuando tú estás dando desde el miedo no recibes y yo he vivido el dar desde el miedo aquí no estamos para juzgar a nadie estamos todos aprendiendo ahora si queremos avanzar si queremos evolucionar tenemos que ser honestos y si hay gente que en ese proceso de empezar a hacer lo que realmente queremos desaparece es porque esa gente ya no está en nuestra vibración y a mí también me pasa que cuando yo dejo de salvar a la gente hay gente que desaparece y duele pero es muy sanador porque es gente que ya no tendría que estar es gente que ya no es gente que no te ama ya es gente bueno es gente que no te amo nunca en realidad o sea cuando nosotros subimos nuestra vibración hay gente que se cae hay gente que se cae por supuesto cuando empezamos a escucharnos porque la gente que se relacionan en contratos si tú y yo estamos relacionados así de repente yo hago así desde mi libertad a ti te jode entonces ya no encaja y esa gente se tiene que ir pero llegar a otro que se relacione así y podamos bailar desde nuestra libertad sin contratos sin ataduras sin estar ligados a tú me das yo te doy podemos relacionarnos en un baile de libertad y el propósito de la existencia es aprender a relacionarnos en un baile de libertad de que yo no me enfade contigo si tú no haces lo que yo espero de ti pero tampoco voy a consentir que tú te enfades conmigo si yo no estoy si yo no estoy en tus expectativas y tratar de no atacar a los demás a veces atacamos sin querer yo todavía hay veces que ataco porque me salta el relé tenemos que observar detrás de un ataque siempre que una persona nos ataca siempre esa persona está sintiendo dolor siempre que atacamos estamos sintiendo dolor y debajo de ese ataque hay una petición encubierta de amor siempre hay una petición encubierta de amor no pasa nada si atacamos y nos arrepentimos le pedimos perdón a esa persona no nos vamos a estar autoconmiserando pero también es cierto que al final al que más daño hacemos cuando atacamos es a nosotros mismos cuando vemos que alguien nos ataca podemos sentir amor en nuestro corazón hacia esa persona porque esa persona en el fondo debajo de ese ataque cubierto nos está pidiendo amor y siempre es así entonces a ver que llevo ya una hora recapitulando autoconocimiento siempre honestidad quién soy qué quiero desde dónde hago las cosas siempre lo hago desde el amor o lo hago desde el miedo muy honestos con nosotros mismos muy honestos muy honestos porque el hacer favores a los demás no es amor si no lo hago desde el dar real si lo hago inconscientemente esperando algo a cambio lo estoy haciendo desde el miedo la coherencia a partir de ahora digo y hago en una dirección muy importante o sea pienso digo y hago en una dirección muy importante la expresión emocional me expreso expreso que necesito muy importante honestidad honestidad cuando algo me ha dolido le puedo decir a alguien eso me ha dolido sin culparle sin juzgarle sin acusarle pero le puedo decir oye sabes que eso que hiciste a mí me dolió porque al final es mío no le tengo que decir te portaste mal fuiste un cabrón porque mira lo que me hiciste no simplemente yo sentí dolor con eso porque la otra persona igual no es ni consciente que nos está haciendo daño pero tenemos que aprender a expresarlo me dice la obra y si se lo toma mal te ataca y no lo acepta hombre pues una persona que si le digo que estoy sintiendo dolor y encima me ataca pues es una persona que yo ya no quiero en mi vida y si es mi jefe igual me tengo que plantear que ya pinto nada en esa organización porque yo no voy a o sea a mí el otro día hubo una persona que yo consideraba seguro cercana que me contestó con un ataque cuando yo le dije que estaba sintiendo dolor y yo le dije esta persona adiós adiós o sea yo ya elijo con quien me relaciono o sea yo no tengo por qué aguantar alguien que cuando le explico que estoy sintiendo dolor aprovecha para atacarme o sea hacer leña del árbol caído ¿no? pues ese tipo de relaciones ya yo no quiero claro es que tenemos también que aprender a decir adiós a personas que ya no nos quieren o que no nos quieren como nos merecemos o que no nos saben querer es que no tenemos que aguantar todo en esta vida eso es lo que nos eso es lo mal entendido del cristianismo que no pon la otra mejilla cuando Jesús decía pon la otra mejilla él se refería a analiza desde qué parte de ti lo estás creando porque siempre estás frente a un reflejo de ti mismo y desde qué miedo lo estás creando pero eso no significa que dejes que te inmolen o sea tú tienes que poner límites y tienes que dejar por el camino a las personas que no te amen que no te sepan aceptar plenamente por supuesto otra cosa es que tú luego hagas el trabajo introspectivo de tomar conciencia de desde dónde lo estás creando qué miedo representa y comprometerte contigo a amar ahí donde hay miedo y qué búsqueda externa está representando eso o sea qué estás buscando fuera de ti en esa persona y por qué esa persona te presenta ese desafío pero no es venga inmólate deja que te peguen una paliza no no Jesús no se refería a eso vale entonces equilibro el dar y el recibir muy importante me acepto plenamente con mis luces y con mis sombras porque solo desde ese lugar de autoaceptación puedo dejar de juzgar a los demás por favor por favor aceptémonos nadie es perfecto y yo no te juzgo pero si tú realmente conmigo eres agresivo o si tú conmigo eres un pues decido que no estés en mi vida pero eso no significa que te ataque que te insulte que te critique que vaya contra ti no hay gente que he decidido que no estaban en mi vibración y no quería que estuvieran en mi vida sigue tu camino te bendigo gracias por lo compartido gracias por lo enseñado sigue tu camino pero sin odio sin resentimiento sin rencores sin perdonar es muy importante también para la evolución perdonar pasar página reconocer nuestras necesidades y atenderlas el diálogo interno ese equilibrio entre dar y recibir y ser honestos con nosotros mismos ¿vale? bueno voy a empezar a leer vuestras preguntas porque hay aquí 100 preguntas entonces si no no acabamos nunca a ver vale Rogelio Vázquez maravilloso Juliana hola Rogelio Vázquez hola Karina mucho gusto Juliana Pistel qué emoción Fátima León buenas tardes Karina y a todos los participantes Juliana te escucho y te veo Argentina Santa Fe Noemí Calvo Logroño buenas tardes se escucha estupendo Karina desde Londres Paloma Hordas desde Sevilla Juliana Pisteli El Trébol María Domingo hola desde Vigo ah María Dormido Laura Castro hola buenas tardes desde Móstoles Alexandra hola desde Guadarrama Sonia Martín hola te escucho desde Madrid Sofía Laos hola te escucho desde Bogotá Ana Cerdeira Madrid Anastasia Moscú Juliana qué hermoso esto Estafa Red buenas tardes desde Granada España Marta Rodríguez hola desde Zaragoza hola desde Villanueva de la Cañada Alfonso Macías Patricia Gallego Uruguay Diana Perú Vanessa Argentina Rosa Francia desde Pontevedra Diana desde Medellín Colombia bueno bueno tenemos aquí a Medioplaneta qué bonito que seamos tantos los que hablamos español hola desde San Luis de Potosí México guau ahí están los mexicanos Diana Cristina quisiera ayuda perdí ganas de vivir uy Diana Cristina perdí mis ganas de vivir a ver Diana eso no puede ser eso no puede ser eso no se dice ni en broma porque lo estás creando tú tienes que conectar con que tengo ganas de vivir me merezco una vida apasionante una vida llena de entusiasmo voy a cambiar mi vida yo puedo me conecto con el poder creador que yo soy voy a tirar para adelante voy a empezar a manifestar una vida de amor y belleza y te voy a recomendar un libro para que potencias tu creatividad bueno por supuesto el mío el de el de aprendiendo a amar va a servir un montón pero además te voy a recomendar que lo hagas el camino del artista de Julia Cameron para que aprendas a te conectes con ese niño interior que hay en ti que es un artista y aprendas a dibujar a escribir a recortar a todos esos jueguitos a rescatar tu propia creatividad ese libro te va a ayudar a ver si se ve el libro se ve lo veis el camino del artista de Julia Cameron es un libro que vas haciendo semana a semana una serie de ejercicios y te conecta con las ganas de vivir de modo que Diana Cristina ponte las pilas además muy importante yo tengo un curso online que además yo quería venderlo aprovechando este encuentro que estamos todos para los que quisierais comprarlo venderoslo en mi curso online voy como si dijéramos hablando de la autoestima y de la gracia de nosotros mismos y del espejo y de la pareja y de cómo nos relacionamos unos con otros en una serie de lecciones clases sucesivas y esas clases van acompañadas de unos ejercicios introspectivos es muy interesante y tiene meditaciones además es muy interesante porque combina el vídeo porque vosotros aquí solo tenéis vídeos pero combina el vídeo digamos que escalonado de forma comprensible de forma como progresiva es un proceso de tres meses y combina ejercicios introspectivos para hacer tú contigo mismo para autodescubrimiento ejercicios para potenciar tu autoestima y meditaciones para sanar traumas y conflictos del pasado entonces yo creo realmente que mi curso online es muy interesante y bien para esas personas que estén desganadas para esas personas que no se amen plenamente ese proceso de hacer mi curso online les puede servir para hacer los ejercicios para aprender a conectarse consigo mismos yo os lo recomiendo ¿vale? Marta Jiménez de Colombia Alessandra Juliana seguimos leyendo Abrazosos de Bogotá Fátima bueno Jessica Guillén de Barcelona Marta Perú bueno tenemos aquí El Salvador bueno voy a ir en El Salvador ah lo pones aquí Dios me permite darte en persona en Julio 17 efectivamente voy a estar en El Salvador en Julio sabéis que voy a ir a Puerto Rico sabéis que voy a ir a México sabéis que voy a estar también en Ecuador sabéis que voy a estar tenéis toda la información en mi web covadongacoach.com o covadongaperezlozana.com tenéis ahí toda la información de los países en los que voy a estar y además voy a ir a Canarias este año voy a ir a Barcelona el 1 y 2 de abril a Canarias el 20 de mayo bueno a Gran Canaria ahí tenéis toda la info ¿no? vale sigo leyendo porque hay mucha gente hola desde no sé dónde hola desde no sé dónde más sabemos que somos muchos los que hablamos español pero Berenice hola Cobadonga preciosa tienes toda la razón me pasa que yo trabajo en ventas y me caracterizo por siempre estar alegre y trato de animar a los demás pero por dentro me muero por muchas cosas y si es agotador tratar de estar siempre alegre cuando me ven cómo realmente me siento se asustan qué difícil mis mejores deseos besos es de Nicaragua bueno Berenice pues si te asustan es que no son gente que merezca la pena pero tú tienes que permitirte ser tú plenamente y ser tú plenamente pasa porque si hoy estoy triste hoy toca estar triste y yo quiero tener a mi alrededor a personas que me amen cuando Cobadonga está alegre y cuando Cobadonga está triste yo no quiero esa mierda de tener que estar alegre siempre porque es asqueroso es horroroso es horroroso es una mentira y es una máscara también de tú aprendiste en la infancia estar alegre buscándote la aceptación de tus padres probablemente tengas novios depresivos porque siempre las personas que tienen una máscara de alegría se juntan con personas que aprendieron a estar tristes reclamando la atención de sus padres es decir que tienen una máscara de tristeza y al final es agotador para ti y para ellos porque la vida se está enseñando a que nosotros somos seres humanos plenos e integrados y que somos todo y no somos una parte somos todo o sea hasta que no experimentemos el todo no vamos a ser felices vale Estefa Red y cuando quieres llegar a un fin que es el que quiero pero la forma de llegar a ello no es la que te gusta pues no o sea yo no soy maquia velo el fin no justifica los medias por supuesto que no o sea no tenemos que ser coherentes e íntegros siempre o sea no a mí no me yo vivo el presente o sea yo no voy a perseguir un resultado que implique traicionarme a mí misma nunca eso solamente va a generar sufrimiento Anabel González abrazote acá escuchándote abrazote enorme para ti guapa Rogerio Báctez Rodríguez exacto guau qué bello no sé a qué te refieres pero Paloma Ordaz buenas por motivos diferentes he cambiado de país varias veces haciendo que me aleje constantemente de mis seres queridos he intentado mantener contacto con las personas que quiero pese a la distancia una vez me establecí de manera más continuada en una ciudad y fueron mis amigos los que empezaron a irse del país mis relaciones personales también han sido difíciles por este tema con el tiempo se ha ido acentuando estos problemas aunque suene ridículo hasta mi mascota la he tenido que dejar en la casa de un amigo en otra ciudad porque no la podía tener en donde vivo que me está intentando enseñar la vida el desapego tú tienes pánico a soltar personas y la vida te está enseñando a que sueltes y a que estés en paz con el hecho de soltar que confíes en la vida esto mira te voy a poner un ejemplo muy fácil hay gente que tiene un bloqueo con el dinero porque no sueltan porque no pagan ahorran ahorran y no generan abundancia por más que ahorran porque la vida les está enseñando a pagar porque el dinero tiene que fluir tiene que entrar y salir pues con las personas es lo mismo cariño para tener relaciones sanas y equilibradas a mi la vida me ha enseñado que yo trataba de agarrar agarrar y mis amigos y estos son mis amigos de años y de toda la vida y tal y al final cuando de verdad tienes relaciones sanas es cuando te abres a soltar lo que ya no está en tu vibración te abres a lo nuevo coges sueltas coges sueltas hombre tampoco significa que salgas huyendo de una persona al primer conflicto no pero siempre abierto a las señales que te vaya poniendo la vida abrir soltar abrir soltar abrir soltar ese flujo de la existencia tú tienes que integrar ese flujo de la existencia en el plano relacional por eso la vida te dice que no te apegues que no te aferres que tú tienes mucho miedo y siempre buscas la estabilidad y la vida no te va a dar la estabilidad porque a ti lo que te sana es la inestabilidad vale no sé cómo vamos de tiempo Karina estás ahí si seguimos o sí estoy aquí y tenemos un montón de preguntas si tú ves que podemos podemos ir leyendo unas cuantas más también nos están haciendo un montón de preguntas a través de Facebook que yo tengo unas cuantas seleccionadas y en el panel de aquí de la plataforma tienes también un iconito que te pone preguntas y respuestas que ahora mismo pone ahí un 16 ahí están como seleccionadas son solo preguntas que han hecho las personas ah vale vale voy a quitar el sonido para que sigas contestando si te parece o si quieres que te lea las de Facebook me lo dices cuando eso no 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 solo me dices cuando el tiempo vale cuando tengamos que acabar y ya está vale pues te parece que habemos en quince y media venga y media acabamos pues sigo leyendo venga buenos días soy Diana de Colombia quiero que Coba me ayude y me dé una luz tengo muchos deseos de morir siento que no soy capaz con mi vida tengo dos hijos y siento que no puedo con ellos no sé cómo ser buena para ellos me desespero y trato mal el niño mayor cariño es que yo creo que Diana no tienes que ser buena vale mi amor quítate la mierda esa de que tienes que ser buena tienes que ser tú deja de auto exigirte porque te estás auto exigiendo que tienes que ser perfecta que tienes que ser buena madre que tienes que hacerlo todo bien y eso es agotador nadie es bueno 24 horas es una mierda ya vamos a quitarnos la mierda esa de que tenemos que ser buenos no se acabó eso es mal entendido vale Dios nos quiere íntegros completos como somos y tú en ti hay momentos hay situaciones yo creo que te esfuerzas tanto en ser buena que en la galería que cuando sales fuera con el párroco con tus vecinos con tus compañeros eres muy buena eres muy dócil eres muy dulce eres muy educada pero te estás reprimiendo estás reprimiendo la verdadera Diana la verdadera Diana Cristina tiene fuerza tiene poder y por qué descargas tu ira y tu frustración con tu niño porque lo que no te permite es de tu fuerza sacarlo fuera de casa lo sacas en casa de modo que tienes que hacer un esfuerzo intenta no ser buena intenta ser auténtica fuera de casa compórtate como tú eres si te enfadan te enfadan si te molestan te molestan si te tocan los huevos te tocan los huevos sé tú y entonces no vas a guardar todo tu carácter para tu hijo es importante que saques tu carácter fuera de casa yo observo en muchas mujeres latinas y os lo digo con todo el amor que yo sabéis que paso media vida en Latinoamérica y ya sabéis que yo os quiero mucho que no lo digo desde el juicio observo muchos patrones de sumisión de sumisión a los hombres de sumisión a la cultura de educación probablemente herencia también del colonialismo que allí todavía hay como clases todo eso se tiene que acabar todo eso es una porquería tenéis que permitiros ser auténticos ser vosotros empoderaros expresaros decir que no cuando pensáis que no aprender a decir que no ya verás Tiana Cristina que si aprendes a decir que no vas a ser mucho más feliz Jessica Guillén Buenas tardes soy Jessica de Barcelona tengo mi empresa desde hace 7 años es por lo que más he luchado en mi vida algo interno me dice ahora que no es mi camino me produce ansiedad mi trabajo y me absorbe por completo sé que tengo que trabajar en la carencia con el dinero a ti que te parece coba doy el salto de fe y lo dejo todo por encontrar mi camino solo saber tu punto de vista gracias mi opinión o sea yo no sé exactamente lo que te pasa y es muy osado dar un consejo así pero yo lo haría o sea yo dediqué toda mi vida a mi currículum del mundo del marketing yo tenía 33 años estaba trabajando en una multinacional y todo mi currículum estaba orientado en una dirección y dije me da igual no soy feliz y lo mandé a la mierda y empecé de cero y es muy duro porque al principio da mucho miedo o sea te da mucho miedo dar un salto que va a ser de mí de que voy a vivir me ha saltado muchas preguntas y si me quedo sin dinero y bueno pero eso te va a hacer mucho más poderosa y mucho más libre lo importante es que sigas tu corazón sigue tu corazón el que sigue el camino del corazón no se equivoca nunca de modo que tú sigue el camino de tu corazón mi amor tú sigue el camino de tu corazón no dejes de hacer lo que tienes dentro de ti y no permitas que el dinero se convierta en una excusa para no atreverte a ser tú plenamente si tienes ansiedad en tu trabajo y no te gusta por mucho que te haya costado construirlo suéltalo 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 en el principito cuando habla de la rosa ¿os acordáis que dice? es que lo que hace mi rosa tan especial es que es mi rosa es que es todo el tiempo que le he dedicado y todo lo que la he regado lo que la he cuidado es mi rosa el final es absurdo ¿no? porque todas las rosas son rosas y nosotros nos enganchamos en no es que es mi novio con todo lo que me sacrificé por él con todo mi marido con todo lo que le he cuidado ahora no lo quiero soltar no, mi trabajo mi currículum con todo lo que me ha costado tenemos que vivir en el presente hemos construido un imperio en el pasado que ya no nos hace felices luego no está el imperio y las rosas son todas iguales no me puedo quedar enganchado en que esta es mi rosa no porque me estoy perdiendo que hay un montón de rosas ahí fuera o quizás un clavel que me va a hacer mucho más feliz fue mi rosa me entretuve cuidándola me entretuve regándola me entretuve pero ahora hay un mundo ahí fuera de petunias violetas y narcisos por descubrir porque me voy a quedar aquí enganchada en esta rosa somos así somos así los seres humanos da mucho miedo tienes que ser valiente da el salto atrévete atrévete a ser tú confía 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 y salta mi amor salta sofía lagos hola coba soy sofía desde bogotá primero que nada gracias gracias infinitas por ser gracias he estado en este camino de despertar y ha sido muy difícil y complicado enfrentarme a mí misma ha sido grandioso a pesar de cada bache estoy orgullosa de tomar conciencia en estos momentos experimento ataques de ira y de tristeza que a veces me sobrepasan maldigo a dios al universo al cosmos y claramente sé que no debería y no quiero solo que sé que está de alguna manera saliendo mi oscuridad ¿sabes cómo puedo manejarla de la mejor manera? ya no la quiero esconder pero sé que no la estoy expresando correctamente ojalá puedas ayudarme muchas gracias sofía lo que te pasa a ti no es que esté saliendo tu oscuridad no es o sea que es perfecto que te permita ser tú y además es muy honesto que digas a veces me cago en el universo y yo yo también he tenido momentos de decir me cago en todo y luego pido perdón porque a veces me enfado con el universo y luego digo uy perdón pero claro que yo también me he enfadado con el universo porque hay veces que bueno cuando yo estaba cuando entré en quirófano con lo de la pierna yo no sabía que eso me iba a llevar a restablecer la relación con mi hermano entré cagándome en todo es muy humano es muy honesto lo que te pasa a ti lo que te está haciendo es la resistencia a lo que es porque tú juzgas que tu vida debería de ser de otra manera tú juzgas que hay cosas en tu vida que no están bien porque tú no sé deberías tener dinero deberías tener un novio deberías de vivir en una casa más grande deberías de tener un ascenso y no estás confiando en que tu vida tal y como es es perfecta tu resistencia a lo que es es lo que te está generando la ansiedad tú te niegas a ver la belleza de tu vida y sigues pensando que hay cosas que deberían de ser de otra manera cuando entres en la aceptación de lo que es dejarás ese sufrimiento tan atroz de modo que relájate aprende a respirar inhala exhala con fuerza entra en presencia aprende a leer entre líneas observar la belleza implícita que hay en tu vida que no estás viendo deja de querer cambiar tu vida y de que todo y de pensar que te faltan cosas porque no te falta nada cuando te conectes con ese estado de aceptación empezarás a ser feliz ¿vale cariño? Sigo Coba he sentido una gran tensión en el hombro derecho sé que debo estar expresando algo interno otra vez de este ¿podría saber qué es? hombre yo creo que te estás echando responsabilidades que no son tuyas vinculadas con el trabajo pero yo no soy experta en como lo sabéis yo no me gusta hablar de enfermedades porque o sea si tengo nociones pero no es mi campo porque yo soy más bien la de la autoestima pero yo creo que eso es porque te estás cargando de más con cosas que no son tuyas vinculadas con el área profesional yo creo Bea Álvarez hola covadonga preciosa soy maestra de infantil me gustaría saber cómo a veces sentimos frustradas en la comunicación con las familias criticamos a las familias a sus espaldas hay profesores que piensan que ese no es problema de ellos el hecho de que el niño no haga lo que se espera que tenga que hacer etcétera cómo sería el enfoque que debería tener el maestro en cuanto a la relación con las familias que no nos lo ponen muy fácil que digamos bueno Bea yo creo que lo primero que tenemos que entender es que lo que estamos haciendo con los niños es inhumano porque tener a un niño sentado cinco horas es una barbaridad o cuatro me da igual las que sean o sea un niño de cuatro años o de cinco años tendría que estar jugando y corriendo luego entender que un niño sea molde aprender y hacer lo que tú quieras de por sí ya me parece un poco arrogante desgraciadamente estamos en un sistema que lo hace sí que te pone a 40 niños o a 30 niños en un clase y que te pide que los pongas a hacer X y controlar a 30 niños y hacer que 30 niños hagan lo que tú quieres implica abusar de la libertad individual de esos niños es que desgraciadamente los profesores o sea porque tal y como está establecido el sistema no se tiene en cuenta la libertad de los niños y encima se les mandan deberes para casa si los padres se niegan a que los niños hagan los deberes para que los niños tengan un poco de tiempo libre deberes, tareas si los padres se niegan a que los niños hagan las tareas ole por los padres chapó o sea yo si tuviera un hijo y me obligara porque encima te obliga el Estado a meterlo en el sistema educativo y en el sistema educativo me ponen a mi hijo a alienarme los de que es un niño y a desconectarlo que es lo que me hicieron a mí yo no sé lo que haces tú Bea y perdona que te hable así pero eso es lo que hicieron conmigo pues yo probablemente también pondría resistencias entonces yo creo que tú tienes que yo te comprendo a ti te comprendo que 30 niños es agotador pero yo creo que también tienes que comprender a los padres que ven a sus niños sufrir y ven a sus niños resistirse y es lógico que los padres quieran mitigar ese efecto y quieran que en el tiempo libre el niño haga lo que le dé la gana yo creo que cuanto más los dejes jugar Bea y cuanto más menos les exijas y cuanto más les dejes ser más feliz vas a estar tú más feliz van a estar los niños y menos conflictos va a haber con los padres mi opinión parece te puedes saltar el temario tú en tu clase haces lo que te da el Estado te dice que les enseñes a multiplicar bueno en infantil que les enseñes no sé cuánto cuanto menos cuanto más les dejes ser y menos les machacas porque tienen que leer con cuatro años es que parece a ver a mí me enseñaron a leer con cuatro años es que es una barbaridad o sea te meten con cuatro años ya en el mundo de la mente y con cuatro años te ponen a leer y a escribir o sea te desconectan de ti de tu corazón déjalo ser son niños déjalo ser déjalo ser no tienen que llegar a ningún sitio nos han enseñado objetivos resultados metas deja a esos pobres niños si tienen cuatro o cinco años que jueguen que hagan lo que quieran que griten que salten y si se quieren sentar que no se sienten que no tienen que ser formales tienen que ser felices felices bueno Patricia ya lo contesté tengo problemas para aceptar mi cuerpo ya te lo dije Diana hola Coba gracias por todos los consejos llevo mucho tiempo escuchando tanto tus vídeos como otros y estoy leyendo un curso de milagros y me siento muy bien conmigo cuando estoy sola o con gente que no conozco me hablo bien y respeto a los demás y me respeto pero cuando me reúno con mis amigos se me refleja lo criticona y empiezo a no amar a las personas a no respetarlas ¿crees que deba alejarme de ellos o crees que se irán solos cuando pueda trastender eso que me están reflejando? hombre yo creo que tú tienes que empezar a observar en tu pensamiento los pensamientos de crítica y de ataque que tienes hacia ellos porque son pensamientos de crítica y de ataque que tienes hacia ti misma y mirar qué partes de mí todavía no acepto que se me están reflejando aquí porque al final siempre que criticamos y juzgamos a alguien es un reflejo de lo que criticamos y juzgamos de nosotros mismos de modo que mírate qué parte de ti te está reflejando esa persona ¿vale mi amor? muy importante buenas por diferentes motivos para el país ya la respondí hola coba Marta Jiménez te resumo tuve una crisis toqué fondo y apareciste tú he mejorado he adelantado mucho estoy más consciente de mi ser pero sigo luchando con mis inseguridades y mis celos he aprendido a manejar mis niveles de ansiedad es un logro para mí pero persisten mis celos en menor medida y controlables sin embargo están ahí ¿algún consejo para estar más consciente de mí y abrazar mis celos y mi sombra con fuerza? gracias con el corazón bueno, ya sabes que los celos son miedo y debajo de eso hay un sentimiento de incapacidad o sea, tú tienes miedo que alguien te quite lo tuyo que alguien te quite las personas que son para ti ¿no? bueno, lo que te tienes que repetir es nadie me puede quitar lo mío porque lo que está de ser para mí va a ser para mí el hombre que está de ser para ti, Marta va a ser para ti no lo tienes ni que buscar porque esos son pactos sálmicos lo que está de ser va a ser y aprender a confiar en la vida entonces cuando te entran celos lo entregas a los de arriba les desayuda les pides por favor ayudarme a disolver este patrón disfuncional egoico ayudarme a trascender esto empiezas a visualizar a tu niña interior y visualizas a tu bebé a tu Marta Jimena niña y la abrazas y la mimas yo tengo unas meditaciones muy bonitas en mi curso online para sanar la niña interior y ejercicios bueno, yo te recomendaría hacer mi curso online pero bueno la abrazas la mimas la cuidas la atiendes visualizas como abrazas a tu niña te acoges a ti misma con ternura no lo sabes hacer mejor no pasa nada respiras ir a yoga nos viene muy bien para disolver todo este tipo de tensiones respiras 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 y le explicas te expresas emocionalmente de forma abierta con la persona con tu pareja o con el que te esté dando los celos y le dices no puedo evitarlo sé que no tiene nada que ver contigo por favor no me lo tengas en cuenta pero yo me siento mal es un tema que estoy tratando de superar ayúdame con esto por favor acógeme con ternura porque de verdad que no lo sé mejor pero expresa lo que sientes ¿vale? expresalo acéptate acéptate plenamente y poco a poco lo irás disolviendo con la voluntad interior de trascenderlo y pidiendo ayuda a los de arriba tu voluntad interior es soltar ese patrón disfuncional que solo te hace daño y repítete a ti misma soy digna de amor no tengo que competir con nadie lo que es para mí va a ser para mí haga lo que haga soy digna de amor merezco todo lo bueno que la vida tiene para mí soy digna de amor no tengo que tener miedo todo está bien conmigo soy maravillosa merezco una relación para mí sola soy digna de amor merezco un hombre para mí sola Ana Cerdeira la teoría la tengo clarísima pero en la práctica por qué no me permito brillar qué es lo que me está fallando cómo conecto con eso que está pendiente de sanar pues que tienes miedo cuando eras niña viviste rechazos porque brillaste entonces tu estrategia fue pasar desapercibida vale Ana lo has conseguido ya eres homogénea ya pasaste desapercibida enhorabuena pero mi amor ya no te hace fe o sea te sirvió para sobrevivir pero ahora quieres ser feliz y para ser feliz necesitas brillar bella necesitas brillar atreverte dar el salto a ser tú entonces tienes que enfrentarte a ese miedo al rechazo en ese proceso de aprender a brillar va a haber gente que te rechace por supuesto a mí hay mucha gente que me rechaza pero es parte del proceso tenemos que vivirlo y duele y llorarás y patalearás pero no puedes dejar de hacerlo pero no puedes dejar de hacerlo por el miedo al rechazo lo que te impide es el miedo al rechazo enfréntate hazlo atrévete asume que eso puede ocurrir y que no pasa nada porque al otro lado del miedo y al otro lado de ese rechazo está tu paz está tu luz está tu sanación y está tu libertad da el salto atrévete salta quiérete y ponte a ser tú bueno chicos llevamos una hora y media yo os tengo que dejar para mí el objetivo de esta conferencia como sabéis no la he hecho en Holística FM porque yo no soy mucho de vender no suelo vender si bien a veces vendo un poquito y tal porque sabéis que vivo de esto pero trato de de dar mucho de forma gratuita y desde la honestidad pero también creo que es importante promocionar mis productos el objetivo de esta conferencia era promocionar mi curso online deciros que tengo un curso online súper bonito que está en mi web que vais a poder adquirir ahora de una forma especial ahora os cuenta Karina en qué circunstancias lo podéis adquirir que merece muchísimo la pena porque es un curso que está orientado a todas estas variables que yo he transmitido nuestro autoconocimiento aprender a diferenciar si lo hago desde el amor o lo hago desde el miedo la expresión emocional mi diálogo interno reconocer mis necesidades encontrar un equilibrio entre el dar y el recibir aprender a ser honestos con nosotros mismos porque tiene ejercicio muy interesantes de auto introspección tiene meditaciones y es muy sanador quiero presentaros este curso y quiero comentaros el precio y tal para ver si lo queréis adquirir para que trabajéis sobre vosotros mismos es un curso orientado para que eso sí hay que tener disciplina te tienes que sentar delante del ordenador visualizar el vídeo hacer los ejercicios hacer la meditación hacer introspección meterte en ti y bueno es muy bonito y merece mucho la pena comentaros que el día 18 de marzo voy a hacer un taller de 8 horas en Madrid que se llama aprendiendo a amar el curso online también se llama aprendiendo a amar en el que también vamos a ver todos estos factores todas estas variables que nos os podéis desplazar el sábado 18 de marzo en Madrid merecen mucho la pena comentaros que el 1 y 2 de abril voy a estar en Barcelona hablando de la abundancia y de la misión el 20 de mayo voy a estar en Gran Canaria y luego todo lo que sabéis que voy a hacer en Puerto Rico en Ecuador en El Salvador y en México os mando un abrazo enorme os dejo con Karina que os va a explicar lo que podéis hacer para adquirir el curso y el precio y todo eso ¿vale? Muy bien Covadonga muchas gracias bien he generado una página en la que vais a poder ver más completo el curso de Covadonga he estado compartiendo con vosotros a través del chat también el enlace y hemos estado charlando con Covadonga que podíamos daros para que vosotros podáis acceder a los cursos a sus cursos que podáis comprarlos y etcétera entonces hemos hablado de que os iba Covadonga a ofrecer un 20% de descuento y sería simplemente entrar en su página os he puesto ahí el enlace donde podéis ver un poco de qué va el curso y está el enlace a su página donde vais a llegar a ver sus cursos y una vez que los vayáis a comprar os va a pagar perdón se abre una cajita en la cual podéis poner un cupón de descuento y en cuanto pongáis la palabra AMARSE que es el código del cupón de descuento os descontará del total del pago el 20% ¿de acuerdo? no obstante mañana os enviaremos un correo electrónico explicando esto con más detalle y poniéndoos para que lo veáis más claramente y podáis seguirlo comprando Covadonga ¿cuánto tiempo les damos de plazo para que hagan la compra? 48 horas por ejemplo mientras dure el cupón vale pues muy bien a partir de mañana que os mando el correo tenéis 48 horas para hacer la compra que será valido el cupón durante 48 horas nos mandamos toda la información también porque tenéis un descuento del 20% yo quiero facilitar que el curso llegue a todas las personas que os habéis escrito a esta conferencia por eso os hacemos un 20% de descuento pero no puedo mantener ese descuento en el tiempo porque el curso tiene un precio de 285 euros y digamos que os queda más barato si lo cojáis en estas 48 horas Muy bien lo estoy poniendo todo en el chat también y ahora les mando yo también el correo mañana por la mañana con un enlace a la grabación de la conferencia porque en los comentarios había una persona que decía me preguntaba si lo íbamos a grabar porque quería verlo por lo menos unas dos o tres veces porque tenía que retomar algunos conceptos me gustó muchísimo ese comentario y quería trasladártelo porque me pareció interesante y bueno son y media muchísimas gracias a todos gracias a ti Covadonga no sé si quieres comentar algo más no darles las gracias a todos y comentarles que el ego siempre nos dice que es muy difícil que estoy muy lejos que yo no lo voy a conseguir que yo no soy como Covadonga es mentira Covadonga está donde estás tú es mucho más fácil de lo que piensas es lo que tú eres esencialmente la verdad sobre ti es que tú eres amor o sea es fácil no permitas que tu ego te cuente que estás lejos que es difícil que no lo vas a lograr que no puedes tú puedes sanarte tú puedes aprender a amarte es el juego de la vida y estás mucho más cerca de conseguirlo de lo que crees pues muy bien muchísimas gracias Covadonga y hasta la próxima gracias a todos gracias gracias Gracias.